¿Puedes dejarme aquí en mi casa? ¿Y qué? ¿Me vais a llevar al hospital? No, vengo al hospital a hacer las pruebas pertinentes. Ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Esos míos, esos míos. Los vamos a descontaminar. A ver. ¿Para que no lo puede usted? No, la llave que se me puso. Ponernos ahí, ponernos ahí a la sombra.